Tiene los ojos dorados y unas manos de oro Recoge mis sueños rotos y los convierte en pecado Solo con las pestañas cambia el mundo de sitio Que se salve quien pueda ¿Qué pasa ahora conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No esperes que se enamore sin generar cierto caos Las calles cambian de nombre, saltan los plomos del barrio No sé a qué me recuerda, pero me estaba prohibido El corazón se acelera Doctor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Me cambia todos los planes y es solo su primer paso Leo el peligro en sus ojos y aún así sigo mirando No esperes que se entregue Te llevará a sus dominios Donde los héroes no vuelven ¿Qué pasa ahora conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Bendito delirio, menudo castigo La rosa y la espina Que acabo pagando Las flores y el ruido La dulce amenaza Que rompe mi estío Explícame ahora Explícame ahora Explícame ahora ¿Qué pasa conmigo? Explícame ahora ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Punto delirio, ¿qué pasa conmigo? En la calvaнд скорее Fin like